Tenemos ya al otro lado del teléfono a alguien, bueno, pues muy próximo evidentemente, Alfonso Olmos, muy próximo a Raúl Pérez, como párroco también, muy próximo a esta casa como colaborador. Muy buenos días, Alfonso Olmos, gracias por acercarse una vez más. Es la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son las noticias que han llegado a la diócesis del estado en el que se encuentra ahora mismo el santuario de la Virgen de la Hoz y todo su entorno? Bueno, en primer lugar, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es manifestar nuestra solidaridad con las víctimas y también, lógicamente, con sus familiares y transmitir nuestra oración. Y en segundo lugar, pues se han hecho virales esas imágenes de un lugar de la diócesis, de un enclave que todos conocemos, el santuario de la Virgen de la Hoz, que está en un barranco, precisamente, en un barranco donde se recogen aguas de diversos lugares que confluyen después en el río Gallo. Hemos visto, pues, esos desastres naturales que afectan, pues, a edificios, en concreto a la hospedería de la Virgen de la Hoz. Yo lo conozco bien, ahora hablo como responsable de medios del obispado, pero estuve allí siete años de rector en ese santuario y lo conozco bien, como el agua, pues baja por todas esas barranqueras, pero, lógicamente, nunca la habíamos visto bajar como la hemos visto bajar en esta ocasión, ¿no?, que ha inundado toda la parte inferior de la hospedería, saliendo el agua, incluso, pues, como todos hemos podido ver, por las ventanas de la misma. Sí, sí, las imágenes son tremendas y, en fin, el tema es que, además, la hospedería en estos momentos sí tenía, después de tiempo, sí tenía alguien que la gestionara, sí tenían incluso reservas para este fin de semana. Todo esto es completamente catastrófico porque es que, recientemente, han comenzado a llevar esta hospedería como negocio de nuevo, ¿no? Sí, ahora estaba con actividad. Es un lugar, un enclave magnífico y, efectivamente, pues, había unas personas encargadas de llevar la actividad para la que se construyó, ¿no? Bueno, esta agua viene del alto, ¿no?, de donde estaba el antiguo campamento de Corduente y, por allí, pues, lógicamente baja de forma abrupta y, detrás de la hospedería, había como una poza y hay unos, bueno, pues, unos orificios que van por debajo de la hospedería y que van a dar al río, pero no han sido suficientes para la cantidad de agua que ha caído en esta ocasión. Desde luego. En fin, en el santuario, no sé si ha tenido, entiendo que no, porque ha estado un nivel más alto y allí no habrá llegado del agua, ¿no? Pues, por el rector del santuario, por Enrique López, que es el rector del santuario, sé que la parte posterior, por donde está instalado el lugar donde la gente deposita sus velas, es por allí que hay agua, pero hay una alcantarilla grande y sé por él que la alcantarilla estaba desalojando toda el agua hacia el río Gallo. O sea, que la parte del interior es posible porque siempre por allí hay muchas filtraciones, que haya pasado algo de agua, pero, vamos, lo más elocuente, lo que todos hemos visto, es lo que ha sucedido en esa otra barranquera que pasa por debajo de la hospedería, que en este caso, como digo, no ha dado abasto para recoger todo el agua que ha caído. En fin, así están las cosas. Hemos intentado hablar con el parroquio. Me parece que es ahora el responsable, digamos, del santuario, Raúl Pérez, pero estará seguramente muy ocupado en tratar de paliar los efectos de todo esto. Y, a pesar de todo, bueno, pues, gracias a don Alfonso Romo, pues, estamos ya un poquito más al corriente de lo que está ocurriendo allí. Vamos a ver si no va para más, porque no sé si han visto ustedes las previsiones para esta misma noche. Bueno, ahora mismo está todo mucho más tranquilo, pero, bueno, siempre que hay un acontecimiento de este tipo hay que ser muy prudentes y, bueno, pues, estar al tanto para ver cómo se puede actuar cuanto antes. En fin, vamos a ver si no es necesario tomar medidas radicales porque no haya sido una nueva avenida la que nos obligue a ello. Muchísimas gracias, don Alfonso Olmos, que nos ha hablado hoy de cómo están las cosas allí en el Barranco de la Dugracia y hasta la próxima. Muy bien, un saludo.